¡Vamos con esa hermosa marinerita! ¡Así! ¡Ahí vamos, Arequipa! Eres linda y eres bella, hermosa mujer Eres linda y eres bella, hermosa mujer Eres el lucero que al umbral al amanecer Eres el lucero que al umbral al amanecer Al amanecer tengo que volver Al amanecer tengo que volver Por mis tratos y contratos con esta mujer Por mis tratos y contratos con esta mujer ¿Qué te deciste, Rubensito? Víte a la campina y recorrí Characate y Sabandilla En busca de hermosas flores Pa' mi Arequipa en su día ¡A la segundita! ¡A la segundita! ¡Así! Eres linda y eres bella, hermosa mujer Eres linda y eres reña, hermosa mujer Eres el lucero que alumbrado al amanecer Eres el lucero que alumbrado al amanecer Al amanecer, el yo que volver Con mis tratos y con tratos, ¿dónde está mi piel? Con mis tratos y con tratos, ¿dónde está mi piel? Ahora siempre me muero mi vida Porque los quiero